Bueno, estamos a punto de entrar a un mercado pero lo he perdido al turco Así que bueno Acá estaba acá Acá Marcos, acá está Acá, vení, vamos a dar una vuelta en un auto típico de la Unión Soviética Es un Lada modelo 1960 Este es el auto que yo estaba buscando No un Roll Royce, no un Mercedes-B, no una Ferrari Me quiero subir un auto ruso Este es el auto que nos han prestado En realidad nos han alquilado para dar una vuelta Acá el maestro Buen día 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 Ex Unión Soviética de Azerbaiyán Sí, pero vive acá en Moscú, en Rusia Y nos va a prestar este Lada modelo 1960 Mirá, mirálo, mirálo bien Es un auto típico No se rompe nunca Y vamos a andar por la ciudad No City Tour Una pequeña vuelta Vení, nos vamos a subir Te voy a mostrar por dentro el auto Perdí Un bombón Mirá Mirá el auto Mirá los almohadones, ¿no? Es espectacular La carrocería Sí Bueno, y acá nos vamos a subir ¿Listo? Ok Bueno ¿Y el auto de la máquina? ¿De qué año es? ¿Cuál es la máquina? ¿Cuál es la máquina? 26 años O sea, 1960 El modelo 1960 Bueno, ¿y qué marca es el auto? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Semiorca Semiorca O sea, es un Lada 4 Lada Semiorca Lada Semiorca Lada Semiorca Ok Bueno, muchas gracias Gracias, ¿eh? Bueno, nos acabamos Después de la vuelta que dimos en el Lada Muy bueno Me encantó Muy bueno Se va tocando bocina Se va tocando bocina Nos encantó la charla La vuelta Espectacular Un divino Nos deseó mucha suerte Y lo queríamos compartir con ustedes Gracias